El municipio de Quito sancionará a la Federación Ecuatoriana de Fútbol AFNA y a la Concentración Deportiva de Pichincha, entidades organizadoras del partido entre Ecuador y Colombia, por los hechos violentos ocurridos en contra del candidato presidencial Guillermo Lazo, tanto en el interior como en exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. La Agencia Metropolitana de Control notificará mañana el tipo de sanción por maltrato a los aficionados, contaminación auditiva, irregularidades en el aforo y falta de vías de evacuación. El Cabildo además se reserva el derecho de iniciar otras acciones legales, así lo informó el secretario de Seguridad, Juan Zapata. Esta ordenanza 267 contempla sanciones leves, graves y muy graves. Las leves inclusive determina multas que van desde 5 hasta 10 remuneraciones básicas unificadas, es decir, hasta 3.750, y las graves entre 50 y 100 remuneraciones básicas unificadas, es decir, estamos hablando de 37.500 dólares e inclusive nosotros podemos determinar medidas cautelares.